¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Pero dónde hay? ¡Hola! Se van bailando los del yo, papi. ¡Míralo! ¡Ay, papi! A mejores salsitas. ¡Míralo! En los años 1600 Cuando el tirano mandó ¡Míralo, míralo! ¡Ay, papi! ¡Míralo! ¡Cómo se baila la salsas! ¡El hombro! ¡Mueve el hombro! ¡Mueve el hombro! ¡El hombro! ¡El hombro! ¡El hombro! ¡Tiembla, te tiembla! ¡Mueve el hombro! ¡El hombro! ¡El hombro! ¡Mueve el hombro!